Música Entonces traigo aquí algo que le llamamos polvo de armas, es algo especial. Si me permite se lo voy a dar a ella. Cuando te lo pongas lo vas a poner así. Tú vas a abrir tu puerta y cuando le abra la puerta, con esa decisión que pidas, vas a soplarla a tu casa. Porque es la intención que le vas a poner a tu nuevo hogar. ¿Va? Entonces lo hacemos. Música Y pide tu deseo antes de que lo puedas aventar, ¿sale? Ya cuando lo agrietes, porque el beso ya lo pegiste, ¿va? Música Y pide tu deseo antes de que lo haga. Música Y pide tu deseo antes de que lo haga.